Lo que es incursionado es en el desarrollo del potencial de nuestra mente. A veces todo lo que no entendemos o comprendemos nos lleva a pensar en algo más allá, en el ocurantismo, en la evidencia, en lo oculto y en realidad es física cuántica. Siempre digo porque lo que yo he tratado de ir desarrollando es un potencial que todos tenemos, lo único que lo hemos dejado, digamos, como olvidado. Yo lo que todos estos años he ido haciendo, he ido desarrollando el potencial, como yo te decía, que todos tenemos. Allí lo que se ve un poco en la gráfica son fotos, por ejemplo, eso es una tercera sesión de adelgazar. Allí lo que se simula es una operación por la parascopía de reducción del estómago y en estado de hipnosis lo que se hace, se le hace creer a la persona que está en un bloque quirúrgico y que ha sido intervenido quirúrgicamente. Entonces se desarrolló una serie de tecnología que lo que hace es generar una serie de estímulos físicos y la persona, digamos, vive esa experiencia y el que vive esa experiencia realmente es el subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo, viene a ser el disco duro donde se guarda la información. Entonces cuando el cerebro racional toma el control y va a buscar la información, por ejemplo, relacionado a la capacidad de nuestro estómago, entiende que hubo una intervención quirúrgica y que este se redujo, entonces manda el aviso de satisfacción antes. Entonces la persona empieza a comer, se siente satisfecha y corre el plato. También hay fotos de grupos donde trabajamos para dejar de fumar, alcohol, ludopatía, que parece algo tan intangible. Y estamos hablando que una sola sesión es suficiente y tiene una efectividad de más del 85% en una sola sesión. Ahora, vamos a ver, vamos a ver.